¿Cuándo se aprobó el proyecto de la nueva autovía de Corralejo? En los últimos 18 meses, en conversaciones que he mantenido con el Cabildo Insular de Fuerteventura, principalmente con su presidente y con la consejera de Obras Públicas, pues nos han transmitido la voluntad del Cabildo de buscar una alternativa a ese cierre. ¿Cuál puede ser la alternativa? Pues buscar calmar el tráfico actual de la vía. A día de hoy es cierto que cuando la autovía se abra en toda su extensión, pues la carretera de las Dunas no va a tener el tráfico que tuvo en su momento. De hecho hoy no lo tiene y por tanto va a ser mucho más calmado su tráfico. Ahí estamos viendo también la posibilidad de limitar el tipo de vehículos, limitar las velocidades, buscar alternativas que nos permita que Medio Ambiente, que al final es quien tiene la última palabra, pues decida o permita un uso distinto de esa carretera, de esa vía que hasta ahora tenía un uso totalmente mucho mayor, de mayor capacidad, de mayor número de vehículos que la que va a tener en el futuro, entre otras cosas porque vamos a tener una autovía operando en total disposición. Eso yo creo que va a ser el paro. Nosotros vamos a intentar la mayor disposición, el mayor diálogo para buscar una alternativa que de alguna manera sea una medida compensatoria a una nueva carretera, pero también permitan usos distintos para esa carretera.